Estoy buscando personas que quieran salir y la verdad es que me encantaría que tú seas parte de ese nuevo video. Me escribes, arreglamos y nos veremos un poquito en ese nuevo video. Es un placer. Madame, mi Alteza, yo por usted pierdo la cabeza, le brindo un cóctel o una cerveza, habla español y escupe mi torpeza. Me encanta como quien más me deja sin aliento, te quiero aquí de cerca, pasemos bien el tiempo, vamos a darnos fuerza, si bien nos la pasamos, tengo ganas de fiesta y de hacerte mi pecado. Eres tú, tú, mi pecado, ¿quién me tiene tras con nada? Eres tú, tú, mi pecado, mi pecado. Y dime todo lo que te parece guay, contigo siento que la vida ya me dio un like, pasemos una luna llena en Dubái, navegando en mi velero te perdiste, ay. Shakey, shakey, ya vámonos de aquí, yo sé que tú quieres y te mueres por mí, bebecita, ven. Tú serás mi Barbie, yo seré tu Ken. Shakey, shakey, ya vámonos de aquí, yo sé que tú quieres y te mueres por mí, bebecita, ven. Tú serás mi Barbie, yo seré tu Ken. Me encanta como quien más me deja sin aliento, te quiero aquí de cerca, pasemos bien el tiempo, vamos a darnos fuerza, si bien nos la pasamos, tengo ganas de fiesta y de hacerte mi pecado. Eres tú, tú, mi pecado, ¿quién me tiene tras con nada? Eres tú, tú, mi pecado, mi pecado. ¿Cómo puedes saber si te doy un beso o te digo ven, ven pa' acá que yo te voy a comer? Esa cinturita bien rica que me llama, bebé, bebecita, a ti te doy un ten, ten. Después de la playita pa'l hotel, con ese bronceadito te ves bien, yo te voy a comer, yo te voy a comer, bebecita, a ti te doy un ten, ten. Después de la playita pa'l hotel, con ese bronceadito te ves bien, yo te voy a comer. Me encanta como quien más me deja sin aliento, te quiero aquí de cerca, pasemos bien el tiempo, vamos a darnos fuerza, si bien nos la pasamos, tengo ganas de fiesta y de hacerte mi pecado. Me encanta como quien más me deja sin aliento, te quiero aquí de cerca, pasemos bien el tiempo, vamos a darnos fuerza, si bien nos la pasamos. ¡Gracias!